El proyecto que realizamos es realmente un proyecto que engloba más de uno. El primer pilar en el que entramos fue que la empresa no contaba con una red, que nos ayudara totalmente a incursionar en los demás proyectos que traíamos. Cada una de las granjas que nosotros tenemos están en lugares muy remotos, en los cuales no hay forma de llegar con un internet tradicional. Y lo que hicimos fue crear una red y por medio de antenas llegamos a todos estos sitios. Entonces creamos un segundo pilar que fue un sistema de colaboración, en el cual pusimos sistema de telepresencia, sistemas de telefonía IP y servicios básicos como comunicación vía videoconferencia. Después, nuestro tercer pilar fue que ya que teníamos toda esta red, todo este sistema de colaboración, nuestra gran preocupación ahora fue un tema de ciberseguridad. Y colocamos un proyecto de cuatro capas que nos ayudara a mantener segura toda la información que comenzábamos a transferir. Después de esto entramos a nuestro cuarto pilar. Empezamos a construir una planta procesada de carne de cerdo y esta planta se definió de origen que iba a contar con tecnología 4.0. Toda la planta está totalmente automatizada. El quinto pilar fue que ahora que teníamos ya toda esta tecnología implementada, necesitábamos monitorearla y explotarla. Y creamos un centro de inteligencia de monitoreo totalmente moderno, sofisticado. Y pues bueno, prácticamente creo que esto es lo que engloba todo el proyecto que hicimos en Granjas Carlos de México hoy en día está totalmente productivo y ese es el proyecto de cibera.